Al día que cayó en el mar En mi habitación no cabe nadie más Solo está tu voz que golpea en mi frente Ya nada la podrá callar Te quise tanto que supe entregar la enterida a mi alma Te quise tanto que nunca escuché lo que hablaban de mí Te quise tanto que para olvidarte ninguna vida no alcanza Me queda perder la esperanza de hablar por el mundo buscando por ti Todo lo dejó perder, que no estarás conmigo al amanecer Es lo imposible seguir adelante, el castigo es mirar hacia atrás Tanto que no sé querer, porque no pude amar a nadie más Tengo tu caricia tatuada en mi pecho y ya nada la podrá borrar Te quise tanto que supe entregar la enterida a mi alma Te quise tanto que nunca escuché lo que hablaban de mí Te quise tanto que para olvidarte una vida no alcanza Me queda perder la esperanza de hablar por el mundo buscando por ti Te quise tanto que para olvidarte una vida no alcanza Me queda perder la esperanza de hablar por el mundo buscando por ti Te quise tanto que para olvidarte una vida no alcanza Te quise tanto que nunca escuché lo que hablaban de mí Te quise tanto que para olvidarte una vida no alcanza Me queda perder la esperanza de hablar por el mundo buscando por ti Una vida no alcanza Me queda perder la esperanza de hablar por el mundo buscando por ti Te quise tanto que para olvidarte una vida no alcanza Me queda perder la esperanza de hablar por el mundo buscando por ti